Yo digo que se cometieron dos crímenes paralelos el 26 de septiembre de 2014. Uno al perpetrado por las bandas criminales, tres grupos se hagan coludidos con militares, coludidos con policías federales y coludidos con policías municipales. Está probado que los militares estuvieron en la escena del crimen. Estuvieron en la clínica, estuvieron en el Palacio de Justicia, estuvieron también en Barandilla, donde fueron entregados al crimen organizado 17 estudiantes. Está probado que el C5 estaba enterado minuto a minuto de las actividades de los estudiantes y el C5 estaba conectado con el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. Y está probado que había una operación en curso de vigilancia de contrainsurgente que seguía los pasos de los estudiantes y que había un infiltrado dentro del grupo. ¿Por qué entonces no se actuó? ¿Por qué ese día no salieron las tropas a impedir la desaparición? ¿Por qué a las 7 de la mañana del otro día, cuando se enteró Peña Nieto, no volaron los helicópteros y se desplazaron las fuerzas militares para buscar a los 43? ¿Por qué? ¿Por qué tardó 12 días Enrique Peña Nieto en ordenar la operación de búsqueda y rescate? En una zona pequeña. Y luego viene esta monstruosa farsa de la verdad histórica. Y yo sigo esperando, Ciro, y te lo digo con todo respeto, que tú, que Carlos Marín, ofrezcan disculpas por haber defendido esa verdad. Creo que deben hacerlo. No sé qué haya dicho, Carlos Marín. Perdón, yo, ¿por qué tengo que ofrecer disculpas? Porque dijiste que la verdad histórica se mantenía intacta. Las bases de lo que se conoció como la verdad histórica se mantienen intactas y te lo repito hoy, te lo repito hoy aquí. ¿Viste el video, viste el video de las 6.59 de la mañana donde grupos de marinos intervienen en lo que será la escena del crimen? No intervienen, no intervienen. Los marinos están alrededor y no se ve con claridad lo que están haciendo ahí. Entran de la zona A a la zona B. Un poco después, un helicóptero intenta aterrizar. ¿Sí? Y después, en la misma escena del crimen. Y luego es declarada escena del crimen y presentada. Porque nos piden disculpas, nos piden que ofrezcamos disculpas, entre otras cosas, por haber presentado aquí durante 5 años, 6 años, tus reportajes. Y de eso nos vienen a decir hoy que nos disculpemos. No, 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 yo te vengo a decir a ti que la verdad intacta. Yo presento la información con el trabajo de mi equipo. Lo que te acabo de decir. No, a partir de mis opiniones. Es que la verdad, ¿sabes cuál es su problema? El periodismo de oídas. No, a ver que ahí va, ahí te va el periodismo de oídas. Yo no he trabajado, yo, en lo personal, no estuve ahí. Porque además nos criticas, dices, esos periodistas que no van al lugar. No, pero ahí está Humberto Patiet. Ahí está Marco Silva. Y ahí está Miriam Moreno. ¿Cuántas veces fuiste al lugar? Sí, fue en varias ocasiones. ¿Cuántos trabajos has presentado? Porque luego vienen los señores a descalificar. Estás descalificando el trabajo de Miriam. A lo mejor no recuerda, pero fuimos el único medio que compró en esa época, en el 2015, cuando se ordena la apertura del expediente del Casio Iguala. Fuimos el único medio que invirtió más de 20 mil pesos en sacar las fotocopias de lo que había de los expedientes que eran miles y miles de fojas, de fojas más de 20 tomos. Nosotros los compramos. Este equipo que está aquí, que se está viendo, los leímos, los leímos. Expedientes testados, obviamente. Expedientes en los que nos dimos a la tarea. ¿Testados por quién? Por la fila. Lo que yo estoy hablando es que aquí uno no... Pide información sobre el mismo tema en la Fiscalía General de la República y te entregan nada. La testada que hacían o la seguridad que ponían en los expedientes iba de datos importantes, sobre todo de nombres. Ahora usted pide información sobre el caso igual de la Fiscalía General de la República y le dan una hoja totalmente en negro. Pero volviendo al inicio, permítame. Estoy hablando de hechos palmarios. Uno. Uno. Si hubo militares en la escena del crimen, ¿por qué no actuó el ejército que estaba a tres kilómetros del lugar de los hechos? Uno. Dos. Si hubo muchas horas de desplazamiento de los grupos militares, ¿por qué no actuaron las autoridades federales? Tres. Si hay constancia de participación de policías federales, ¿por qué no se tomó medidas? Cuatro. ¿Por qué a las siete de la mañana Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, ante un caso criminal de esta naturaleza y de esta magnitud, no ordenó el despliegue inmediato de las fuerzas federales? ¿Por qué los drones de la Marina, por qué los helicópteros del ejército no sobrevolaron la zona? Hipótesis. Solo hipótesis. No, no.